Osteoporosis Cuando hablamos de osteoporosis, ¿de qué estamos hablando? Bueno, osteoporosis es una situación, una entidad que está relacionada con el riesgo de fractura patológica, es decir, la capacidad que tengo yo de fracturarme frente a esfuerzos mínimos, como por ejemplo pararme, sentarme, levantar la bolsa del supermercado. Y tiene una definición concreta establecida por la Organización Mundial de la Salud en base a un estudio que se llama densidad mineral ósea, que no mide exactamente la calidad del hueso, pero interpreta como la densidad y como esta densidad se puede relacionar con la fragilidad ósea. Dentro de los parámetros que se utilizan para definir osteoporosis, utilizamos entonces la densitometría ósea y comparamos el hueso de la persona que vamos a evaluar con un hueso ideal, que es el hueso de una chica de 24 o 25 años, sana, y con un físico, digamos, estándar, no demasiado delgada, por ejemplo, ni demasiado obesa, ¿sí? Sino con un índice de masa corporal normal. El valor que nosotros obtenemos de densidad mineral ósea lo comparamos entonces con esta población ideal y lo que hacemos es ver en cuánto difiere a través de desvíos estándar. De esa manera, nosotros establecemos lo que se llama T-score, que es un valor que sale justamente de estos desvíos estándar. Y definimos que si tiene menos de un desvío estándar con respecto a la densidad mineral ósea de una chica ideal, tiene un hueso normal, que tiene una baja masa ósea, antes llamado osteopeña, si tiene un desvío estándar hasta menos 2,5 desvíos estándar con respecto a la mujer ideal y que tiene osteoporosis cuando es menos de menos 2,5 desvíos estándar con respecto a esta población. Hablamos de mujeres porque el estándar se hace sobre mujeres, pero hay tablas poblacionales para hombres y en hombres tenemos que considerar lo mismo, como la tabla del hombre joven tomado como ideal. Y si vamos a trabajar con poblaciones pediátricas, ya no vamos a utilizar los T-score, porque el T-score es de una persona de 25 años y lo que vamos a usar son los Z-score, que es la comparación del hueso de mi paciente con el hueso de otro niño de la misma edad. Nosotros hacemos densidad mineral ósea en niños que tienen una enfermedad, que tienen una patología, no lo hacemos en niños salvo que querramos evaluar una variable normal de nuestra población. ¿Y a qué se debe la osteoporosis? Bueno, la osteoporosis se divide en dos grandes grupos, la osteoporosis secundaria, que es secundario a enfermedades o al consumo de medicamentos que generan osteoporosis. Dentro de las enfermedades que podemos citar son la menopausia precoz o falla ovárica temprana, como se le dice ahora, porque al perder estrógenos tempranamente nos vemos en riesgo, el estrógeno es un gran formador de hueso, la artritis reumatoidea, el tabaquismo, el consumo prolongado de glucocorticoides, la inactividad prolongada, medicamentos anticonvulsivantes, el déficit de vitamina D, la enfermedad celíaca, son todos factores de riesgos que pueden darnos una osteoporosis secundaria. Después está la osteoporosis posmenopáusica, que es la más común, la que nosotros generalmente evaluamos, que es aquella pérdida de hueso que se origina a partir de la declinación de estrógenos propio de la edad en la menopausia. Y luego está la osteoporosis senil, que por ejemplo se puede dar en el hombre, alrededor de los 80 años, donde al también haber una pérdida pero más paulatina de la testosterona y otras hormonas que intervienen en hueso, también se ve deteriorada su calidad. ¿Más tarde o más temprano, en determinados niveles, todos vamos a tener osteoporosis? Y probablemente sí, o por lo menos una densidad mineralósea más baja y mayor riesgo de fractura. Igualmente hay que tener en cuenta que el riesgo de fractura no se determina exclusivamente por la densidad mineralósea, sino además por otras características. Por ejemplo, no ver bien, tener sarcopenia, perder masa muscular, tener alteraciones motoras. Entonces, si nosotros nos vamos a enfocar fundamentalmente en riesgo de fractura, probablemente todos vamos a aumentar con la edad nuestro riesgo de fractura. Pero bueno, las mujeres estaríamos en mayor riesgo, dado que la pérdida ósea se produce más tempranamente. ¿Cuánto de desierto, de mito hay en que la falta de calcio nos lleva a una osteoporosis? Yo creo que hay mucho desierto. Y en realidad la falta de calcio, no tanto por la ingesta de calcio en sí misma, sino por el déficit de vitamina D. La vitamina D permite la absorción del calcio, que se incorpora desde la dieta, y evita que se pierda por riñón. En poblaciones como las nuestras, tan al sur, donde hay una enorme carencia de vitamina D, recordemos que la vitamina D se forma a partir de la exposición al sol, probablemente seamos poblaciones de mayor riesgo de osteoporosis justamente por esto. Bueno, la vitamina D, que fue una de las más nombradas durante la pandemia, y ahí mucho aprendimos de la necesidad de una buena exposición al sol. Totalmente. Y en caso de no poder hacer la exposición al sol, existen complejos para tomar, que son útiles y pueden ser recetados por el médico. Teniendo en cuenta que se da en población pediátrica, ¿hay mucho de hereditario, Ana? En el caso de la osteoporosis, es decir, hay osteoporosis hereditarias, sí, que tienen que ver, por ejemplo, con las personas de baja talla. Eso es un capítulo aparte. Pero fundamentalmente tiene que ver con enfermedades, ¿no? Insuficiencias renales, enfermedades celíacas, situaciones especiales. ¿Y cómo es el procedimiento una vez que tenemos el diagnóstico? Bueno, el procedimiento una vez que tenemos el diagnóstico es primero educar al paciente. Evitar que se caiga. Hay que evitar que se caiga. Tiene que usar anteojos, tiene que usar calzado adecuado. Debe evitar apurarse en la vida, ¿sí? Y enseñarle a que hay algunos ejercicios que no son muy buenos, como por ejemplo, levantar bolsas pesadas, ¿no? Pedir auxilio para esas cosas, o subirse a lugares inestables para llegar a mayor altura, porque eso favorece a la caída. Luego tenemos que hacer hincapié en una ingesta apropiada de calcio y vitamina D. Si no lo tenemos con el sol, a través de algún fármaco o algún complejo vitamínico. ¿Bien? Y después hay fármacos específicos que se van a dar en función de la situación de nuestro paciente. Si es una osteoporosis secundaria, intentaré eliminar el factor de riesgo. Si tiene enfermedad celíaca, corregiré la dieta. Si toma alguna medicación especial, veré si realmente es la mejor para ese paciente. Y luego, si lo que estoy es en presencia de, por ejemplo, una mujer que acaba de iniciar la menopausia, probablemente usaré algún medicamento que me sirva para tener un efecto, por ejemplo, estrogénico, y con eso fomentar la formación de hueso. Y si es en otro tipo de pacientes, lo que voy a dar es a un fármacos que actúan fundamentalmente en evitar la pérdida de hueso. Y en el caso de pacientes ya fracturados, bueno, se va a trabajar en todo lo que sea ortopedia para mejorar la columna, la cadera, la muñeca, el sector que ha sido dañado. Y bueno, y para ellos también existen medicamentos especiales para mejorar la calidad del hueso. Son muchos factores. ¿Se puede prevenir en un 100% la osteoporosis? Quizá en un 100% no, pero yo creo que sí disminuir el riesgo de fractura en más de un 90%. Gracias, Ana. Muchas gracias a ustedes.